Seguimos, seguimos aquí en Santana, Guanajuato, México, en el recorrido en honor a Nuestra Señora Santísima de Santana y a San Joaquín, al Señor San Joaquín. Estamos aquí esperando el arribo de las imágenes, ya que la depositan aquí y dicen unas oraciones y de ahí ya seguimos la trayectoria hacia su parroquia. Estamos a la pura mitad del recorrido, ya vamos la mitad, es algo lo que se recorre, pero pues aquí estamos. Miren aquí esperando que arriba Nuestra Señora Santana y San Joaquín, estamos aquí transmitiendo en vivo para todos los que siguen danzas y tradiciones de mi tierra. Gracias. 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 Amén. 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 Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita es el de todas las mujeres, el interfruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita es el de todas las mujeres, el interfruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita es el de todas las mujeres, el interfruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Señora Santana, una limón de cepillo, y por su nieto pedido, dame para la semana. Señora Santana, patrona de abogada mía, mi madre, mi amparo y consuelo, yo te suplico a mi alcance de la Santísima Unidad, que ilumine mi seguimiento, que encelle mi corazón, para que yo aprenda a amar, a servir a tu Santísimo Nieto, nuestro Señor Jesucristo. Aquí pido por el amor que tiene, sea mi guía, y me enseñe la perfecta caridad con mis prójimos. Te lo pedimos, por Cristo nuestro Señor. Amén. Dame el pan de cada día, y una muerte venturosa. Bendita seas para siempre, oh gloriosa Santana, por haber tenido la dicha de llevar en ceseo a la Santísima Inmaculada Madre de Dios. Nos asociamos a la alegría que experimentaste en el instante de conocimiento y generoso sacrificio, que hiciste al Altísimo cuando la presentaste en el templo. Preséntanos a ti mismo, oh gran Santa y Jesús y María, sé nuestra bondada protectora para con ello, que debemos esperar desde intercesión, si tenemos la dicha de dar gracia delante de ti. Por Cristo nuestro Señor, el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, nos lleve a la vida eterna. Muy bien. Viva señora Santana, viva Cristo. Viva el Señor Santjartín. Viva la pareja. Viva el Papa. Viva señora Santana. Viva señora Santana. Le damos un aplauso Seguras Santana a D Moses de Marte. Pues ya se acabó la oración Ahora vamos a seguir Vamos a seguir con el recorrido Aquí vamos de nuevo Y las porras siguen, las porras siguen Y las porras siguen, las porras siguen ¡Suscríbete! 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 Danzas y tradiciones de mi tierra ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estamos en vivo, por si quieren mandar algún saludo. Sí, saludos hasta Iowa City. Saludos. Ya escucharon saludos para todos los que están allá por los Estados Unidos. Nosotros continuamos aquí, aquí en México. En Santana, Guanajuato, México. Y continuamos en el recorrido. En Santana, Guanajuato, México. En Santana, Guanajuato, México. En Santana, Guanajuato, México. Gracias por ver el video. 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 Se moja pero ya ahorita ya... Gracias por ver el video. Vamos a adelantarnos un poco más... Ya se va a encontrar mi compañero mañana. Cierre de las fiestas patronales... En honor... Y... Le tiene miedo... Y... Y... ¿Qué hubo? No, no... No se la espera... Doble... 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 Continuamos... Nuestro... Y... Y... Una... Un día... Pues no sé... No sé... Darle... Y... Compartir... Y... Y... De todo corazón... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.